La pelota por el costado izquierdo para Lautaro Blanco, Lautaro Blanco entrega al medio para Medina, perdón para X, X toca atrás, domina la pelota, va X para Merentiel, va contra el área Merentiel, la bajó de cabeza, quedó para Medina, ahora sí, media luna quiere girar, la tocó para Cavani, va Cavani, ¡Gol! ¡Gol! Le dije que el arquero era chiquito, me dije que el arquero era gorrión, me dije que el arquero era helado, papá, ¡Claro, hombre! Esto es fútbol, la pelota quedó en el punto del penal, el arquero chiquito, petizo, fue Cavani, dio dos pasos adelante, le cabeció por encima del cuerpo, con el arquero en el medio del área chica y a cobrar, el fútbol es fútbol, y créanme, créanme, por el uruguoso de fondo, que a él no sabe por diablo, pero más sabe por viejo, cuando tenía un alino, un arquero enano, un arquero gorrión, anda por arriba, y eso hizo Cavani, después de una jurada donde la pelota estaba dando vueltas, le quedó en el punto del penal bollando, apareció Cavani que mira de reojo, la posición si estaba en otra y sí o no, para mí ha habilitado, quedó en mitad de camino el arquero Garzoni adentro, lo gana Bocono Acero, Cavani por arriba vivo, Cavani, no vivo como en aquella que le dijo Berentiel, anda, anda, anda el arquero que este se la va a dar al arquero, pimeza de crack, acá Cavani dijo, hay un arquero gorrión, hay un arquero chiquito, hay un arquero sopeti, se la tiró por arriba y a cobrar, lo gana Bocono Acero, como debió el maestro, Guillermo Nimo, chic chic Cavani, por su cabeza y su inteligencia.